Música Maqueros, muy buenas tardes, bienvenidos a otro screencast de iStuffs y en esta ocasión quisiera compartir con ustedes dos preguntas que me han hecho últimamente no me las han hecho por medio del canal, me las han hecho personas que conozco con las que interactúo físicamente, que me conocen y que saben que tengo el canal y me han hecho básicamente dos preguntas de forma muy recurrente que son ¿Cuál es el momento idóneo para cambiar mi iPhone por uno nuevo? ¿Y cuál sería el iPhone que yo compraría en este momento de los que están disponibles en el mercado? Y bueno, intentando responder estas preguntas diría que el momento para cambiar un iPhone va a depender también mucho del uso que le des al mismo Sin lugar a dudas no será la misma necesidad que tenga una persona que solo ocupa el dispositivo para llamar por teléfono y para consultar su Facebook y su WhatsApp a aquella persona que realmente le ocupa como una herramienta de trabajo porque a lo mejor es un desarrollador web, porque a lo mejor es un community manager, etc, etc, etc Pero independientemente de esto, yo pensaría que para un usuario promedio el momento idóneo o el momento en el que tendría ya que pensar en cambiar su iPhone es en el momento en que ya no puede actualizar más su sistema operativo a la nueva versión Esto ocurre cuando ya, esto en gran parte sí es una estrategia de comercialización por parte de Apple pero también tiene un fundamento o un sustento de hardware Cuando ya el hardware que tiene un dispositivo o un determinado modelo es incapaz de soportar el software entonces es cuando ya deja de existir la compatibilidad para la actualización Y es aquí cuando empiezas ya a sentir una diferencia porque poco a poco también inclusive las aplicaciones dejan de brindar soporte para versiones de sistema operativo muy viejas Y es cuando realmente empieza tu equipo a perder funcionalidad Yo creo que ese sería el momento crucial, el momento clave en el que ya deberías de pensar en cambiar tu dispositivo a uno de versión más reciente Siempre optaré y siempre recomendaré que con el afán de sacar el mayor jugo a tu inversión pues intentes comprar el modelo más reciente que se ajuste a tu presupuesto Ahora, ¿cuál sería dentro de la gama de iPhone el modelo a comprar en este momento? Y para eso les traigo una comparativa de los tres modelos más recientes que salieron del iPhone que de hecho salieron el mismo día que es el iPhone XR que fue una novedad que sacó por ahí Apple intentando supongo yo sustituir a lo que fue el modelo del iPhone SE que fue muy exitoso y las versiones mejoradas del iPhone X que siempre tienen el sufijo S iPhone XS y el iPhone XS Max Aquí les voy a dejar en la descripción la liga para esta página, este sitio web es el sitio web de Apple para que ustedes puedan ver ya a detalle las diferencias que pueden existir entre cada uno de los modelos No quisiera perder realmente el tiempo y alargar mucho esto en hacerlo demasiado largo el video leyendo lo que pueden ver en pantalla realmente Si se fijan, el XR que sería de estos tres el modelo más económico pues prácticamente su tamaño de pantalla es el mismo que la versión más cara que es el XS Max que es de 6.5 pulgadas contra el 6.1 del iPhone XR Si bien esto para mí no me agrada hay que aceptar que es la tendencia que tiene el mercado no sé si porque sea un gusto en sí del mercado del cliente o porque en determinado momento el hardware los dispositivos, sus componentes estén obligando también a requerir mayor espacio para que todos estos componentes puedan caber en la tarjeta madre de un celular En lo particular no me gusta yo creo que un teléfono celular la primera característica que debe tener es que sea portable sin embargo, bueno, pues es lo que ha La cámara es exactamente la misma en su capacidad en megapíxeles sin embargo es aquí donde encontramos las pequeñas diferencias que existen en estos modelos que realmente son dos la cámara y la pantalla la cámara del XS y el XS Max como pueden ver es una cámara que nos permite tener es una cámara dual con gran angular como le está diciendo aquí y con teleobjetivo lo que nos va a permitir tener zoom óptico y zoom digital cosa que la cámara del XR no además de que también por medio de estas cámaras vamos a poder tener las funciones de la realidad aumentada que con el XR no podría ser lo cual en este momento no me representa a mí una ventaja el contar con la realidad aumentada porque es una tecnología todavía muy poco adoptada y hasta la fecha yo no he encontrado ningún empresa o ningún museo aquí en el país de México que esté ofreciendo algún tipo de aplicativo con esta tecnología ¿de acuerdo? de ahí en fuera las cuestiones importantes como pueden ser el chip como puede ser inclusive el hardware o sensores son exactamente los mismos aquí los pueden ver los tres tienen exactamente los mismos giroscopio acelerómetro sensor de proximidad sensor de luz y barómetro de ahí en fuera prácticamente el equipo es el mismo evidentemente con sus pequeñas diferencias y con en hardware y con las diferencias que estas diferencias de hardware producen en software ¿no? por ejemplo el hecho de que nosotros no de que el XR sea una pantalla liquid retina y no super retina como hasta ahora había sido desde siempre en los iPhones pues nos quita la posibilidad de tener la función de 3D Touch en mi caso que vengo de un iPhone 5C pues la verdad es que nunca supe lo que era tener 3D Touch los que conocen 3D Touch y los que tuvieron esas funciones dicen que si se extraña y digo los que conocen porque también es una realidad que un amplio porcentaje de los propietarios de un iPhone 6 en adelante no saben que existe la función 3D Touch y no la usan que creo que también es una de las razones por las cuales Apple decidió retirarla y probar entonces la posibilidad de bajar un poquito el costo con una pantalla un poco más económica la resolución es ligeramente inferior al iPhone XR evidentemente pero pero bueno la verdad es que es 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 bastante buena bastante aceptable inclusive la grabación de video es exactamente igual entre los 3 dispositivos una de las diferencias que si sobresale en el iPhone XR es el rendimiento de su batería el rendimiento es muchísimo mayor que que están teniendo el iPhone XS y el iPhone XS Max y otra diferencia que hay que mencionar es pues la diferente capacidad que tienen para soportar el agua el XR tiene una resistencia de un metro mientras que de profundidad de poder sumerger el dispositivo a esa profundidad mientras que los otros dos tienen este dos metros evidentemente no es un dispositivo para bucear por lo que simplemente son algunas prestaciones para darle mayor seguridad al equipo en el caso de un accidente que se te caiga no sé el equipo al excusado bueno para este tipo de cosas un metro es más que suficiente entonces bueno por eso es que mi decisión fue el iPhone XR me parece un muy buen dispositivo y su precio está sustancialmente por debajo de los dos anteriores yo ya pedí el mío la verdad es que yo me tardé mucho tiempo en actualizar mi dispositivo ya no podía esperar más si hubiera podido esperar más probablemente todo hubiera hubiera esperado a que saliera el iPhone 11 y ni siquiera el 11 sino a lo mejor esperarme hasta el 11S recuerden que Apple siempre saca un dispositivo en este caso por ejemplo el 11 y 6 meses después está sacando la versión mejorada o corregida de ese dispositivo mejorada porque corregida sería como decir que tiene errores y no es así sino mejorada de ese dispositivo poniéndole siempre el sufijo S en este caso sería el 11S entonces bueno si tú estás pensando en comprar un dispositivo yo te sugeriría inclusive que esperaras a que saliera el 11 o el 11S porque puede tener algunas prestaciones interesantes que te llamen la atención o que te sean de utilidad algunas nuevas funciones y si no pues por lo menos habrás obtenido un mejor precio en los modelos más anteriores a ese entonces bueno pues este ha sido mi análisis ha sido mi elección espero que les haya gustado y nos estamos viendo en próximos screencasts saludos chau 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 chau